¿Qué espera Mario Vallejo de estas elecciones? El candidato del PRI donde estaba un número importante de despensas que seguramente serían usadas el día de hoy para coaccionar el voto de los ciudadanos. Ya hay compañeros nuestros ahí vigilándolos. Ya hemos pedido la intervención de las autoridades para impedir que haya algún tipo de violencia o algún hecho lamentable. Hay vigilancia por parte de compañeros nuestros. Ya es del dominio público donde están ubicadas estas bodegas. Esperamos más de 21.000 votos. Pues si es que puede hacer esa elección propicia para los ciudadanos. Esperemos que no haya ese tipo de hechos. Ya insisto, ya hemos estado inhibiendo esas prácticas por parte del candidato del PRI. Bueno, tenemos una estructura electoral de compañeros ya. Es público, nuestros representantes generales, los representantes de Casillas, ¿verdad? Aparte de eso, pues los compañeros, los cuadros de mi partido, más los aliados que hemos venido, las alianzas que hemos venido construyendo en esos días, producto de la campaña política que desarrollamos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.